A principios de siglo vivían más italianos en Nueva York que en Roma. La mayoría habían venido en busca de fortuna y libertad. Muchos de ellos sólo encontraron fracaso y temor. Formaban parte de estos emigrantes nombres conocidos como Di Maggio, Pécora, Giannini, La Guardia y Basilone. Esta película nos describe con crudeza los días azarosos en que estos ciudadanos pusieron todas sus esperanzas en el sueño americano. Erradicando del viejo mundo el terror de la mafia de la mano negra y logrando para su pueblo y para esta nación prestigio y dignidad. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vete, serás un héroe, pero un héroe muerto. ¡Maria! ¡Arivederci! ¡Arivederci, amore! ¡Madonna! 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 ¡Madonna Santísima! ¡Madonna Santísima! ¡Madonna! ¡Madonna! ¡Madonna Santísima! Sargento, Sargento Roca ¿Asustado, señor? No, puede que un poco Mi excusa, perdone Sargento, da mala suerte Nadie sabe que ha venido, ¿verdad? Supongo que habrá sido prudente, por favor, siéntese Gracias Así que, según el agente Lorelly, quiere facilitarnos información Sí, eso es, señor Se trata de una carta de la mano negra En ella me dicen que moriré si no les entrego dinero O si aviso a la policía La mitad de lo que gano La mitad Acudí al sitio que ellos me indicaron y les dije que no tenía dinero Pero, entonces, aquí está lo que quieren saber Uno de ellos era pequeño Un... parecía... parecía una rata Con dientes de oro El otro Tenía... Aspecto de mafioso Tenía cara de criminal Joven Arrogante Con una cicatriz en la cara Elegante Vestía como un gran señor Trajes que cuestan la mitad de mi sueldo Y ya está bien Los emigrantes Nosotros debemos comprender que es mejor acudir a la policía Que sólo ustedes Pueden proteger a los testigos contra esos asesinos Esos mafiosos Tío mío No es posible No es posible El sargento Roca era un poco descuidado No es posible No es posible María, algo ha fallado nos han traicionado las maletas las maletas las hemos vendido le dije que no vendiese las maletas como vamos a hacer el equipaje sin maletas no quiero volver sin nada yo no quiero volver sin equipaje Johnny, Giovanni sí, sí, eso es cajas, maletas, el alquiler los pasajes los pasajes antremo imbatelo él era abogado no somos bendigos no quiero volver sin equipaje María, no tienes por qué volver papá, es papá Johnny, ¿dónde están las maletas? ¿por qué tú y...? ¿dónde vendisteis tú y tu padre las maletas? nunca me lo dijiste y sí, ahora las quiero aquí tengo mucho que hacer yo tengo que preparar el equipaje ¿el equipaje? sí, claro el equipaje tonto han matado a tu padre no, no, no ha matado a tu papá no, no ha matado maledeta América tú no y andiamo en Italia volvemos a Italia volvemos a Italia volvemos a Italia y todos nos vamos a casa María yo me ocuparé de ti y de Johnny no, tú no, tú no ¿tú crees que podría quedarme en este país donde todo me recuerda donde, donde todo me recuerda lo que ha sucedido no, no, no las maletas rápido, Johnny irnos dejará eso sin castigo Giovannino debes cuidar a tu madre sí, yo cuidaré a mi madre el tiempo que haga falta pero volveré dentro de unos años volveré lo juro y este palacio es 5 veces más grande tiene más de 40 años más de 40 años más de 40 años más de 40 años en toda Napoli no hay tantos oficios que están en este palacio pero no, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama Singer Building Singer Building sí, Polo no, no Buenos días. ¿Qué es lo que ha dicho? Que acabo de llegar de Europa y estoy buscando al... Ah, otro más. Viene a hacer fortuna, ¿eh? ¿Qué piensa hacer, trabajar como limpiabotas en alguna barbería? Estoy buscando al señor Moriari. Trabajaba aquí como conserje. Ah, eso sería hace muchos años. Puede que el señor Serpi lo sepa. Pregúntele. ¿Quién? El señor Serpi. Seguro que está en el banco. Es el dueño de esto. Yo trabajo para él. El banco de Serpi. Gracias. Perdone. Estoy buscando al señor Moriari. Trabajaba en la pensión que han comprado ustedes. Es del señor Serpi, no mía. Chésar de Serpi. Esto antes era el banco Tajani, ¿no? Desde hace tres años es del señor Serpi. Ya. Yo te conozco. En 1492, Cristóforo Colombo descubrió América. Descubrió América con la ayuda de barcos y hombres que le entregó la reina de España. Isabela. Isabela Gomboli. Venga, voy yo y yo, Kare. ¿Qué es, Rudy? Per Piochere. Rudy, ¿en italiano o no? ¿Puedo ir a la calle? Rudy, este es el señor Colombo. ¿Quién? Descubrió América. Señor, ¿cómo está? Vene, vene, gracias. Anda, vamos, Rudy. Ven. Se parece a ti, Bella. Johnny. Es mi hermano pequeño. Nació después de irte tú. Claro, claro. ¿Cuándo has vuelto, Johnny? Esta mañana. Bella, esto es un secreto. Utilizo el nombre de Greco. La Vendetta. La Vendetta. No creo que a tu madre le guste. Mi madre murió. Ayúdame a encontrar a Moriani. Él sabe lo que ocurrió. La policía le interrogó, pero él no dijo nada, claro. Supón que sabe algo. Y supón que te lo dice. Jolie. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú también escurres el bulto? Mira. ¿Ves ese maldito edificio? Sí. Tú antes vivías en él. Alguien dejó allí una caja de cigarros con una bomba dentro. Yo había llevado a Rudy a la clínica. Estaba enfermo. Por esa razón, él y yo. Treinta y cinco personas, Johnny. Saltando por las ventanas. Gritando. Ardiendo. Como si fuesen antorchas. Nunca supimos a quién querían matar a esos asesinos de la mano negra. A cualquiera de los treinta y cinco. Me acordé de ti cuando murió tu padre. Tú entonces no lloraste. Para mí. Fue diferente. Papá. Mamá. Dos hermanos. Una hermana. Todos asesinados. Quisiera que todo esto acabase. Pero un hombre. Tú solo contra la mano negra. Al estilo italiano. La vendetta. Matar o ser matado. Qué bonito, ¿verdad? Qué horror. La mano negra continúa. Están organizados. Tú, Johnny Colombo, creí que lo sabías. Tú que eres todo un abogado. Abogado. Giovanni Colombo, administrativo. Compañía naviera litoral. Nápoles, Italia. Habla varios idiomas. Ese soy yo. Nunca terminé la carrera. Johnny, tu padre y también tu abuelo. Tenía que ganar dinero para volver. Además, de nada sirve la ley contra la mano negra. Crea una asociación. Los italianos de Nueva Orleans la tienen. Debemos unirnos. Ellos están mentalizados de forma que cuando ven algo o son amenazados, acuden a las autoridades. Johnny, tú podrías hacerlo. Yo lo intenté, pero no logré convencer a nadie. Una chica, no. Johnny, no te manches las manos. ¿Dónde está Moriani? Moriani. Trabaja por las noches en un bar en esta calle. Es camarero o algo por el estilo. Le veo ir al trabajo cuando cierro, todos los días. Gracias, Bela. No hay de qué. Cuando hable con Moriani y las cosas se calmen un poco, volveré por aquí. Bueno, si no te importa. Vuelve, Johnny. Cuando quieras. Sí, lo haré. ¡Oh, Tretti, Tretti! Nuestra sí, la morla, Spagnola se amar, cosí. Boca a boca la notte vi. ¡Streti, estreti! Nuestra sí, la morla, Spagnola se amar, cosí. Boca a boca la notte vi. ¡Mamma mía! Bien, Caruso, ¿qué va a tomar? Un hombre con esa voz solo debería venir a beber, no a cantar. Perdón, era broma. Mire, cualquiera puede cantar, pero usted es un portento y además tiene dinero. Perdóname, a veces digo tonterías cuando estoy contento. ¿Qué es lo que va a tomar? ¿Usted qué bebe, señor Moriani? ¿Qué bebo? ¿Es que me va a invitar? Eh bien, se lo diré. Llevo muchos años en este país y ya no bebo vino. En América hay que invitar a los americanos. Ellos beben tres cosas. Una es zarzaparrilla. Esa le irá bien. Cerveza. Y por último, el famoso whisky. No le conviene. Además es muy caro. Cerveza o zarzaparrilla. Dos whisky, señor Moriani. Me cae bien. ¿Usted seguro que quiere algo de mí, eh? ¿Qué es? Tómese otro. Oh, debe querer mi alma. Estoy buscando a alguien. Bueno, adelante. El viejo mensajero ese es Moriani. Conozco a todos los italianos de Nueva York. ¿A quién está buscando? ¿Dónde vive usted? ¿Por qué? Mi amigo, el tipo que estoy buscando está metido en un buen lío. No quisiera hablar de eso aquí. Un lío, ¿eh? ¿A qué hora cierra el bar? A las dos. ¿Qué clase de lío? Tómese otro whisky. Quizá le vea más tarde. ¿Quién es su amigo? Luego. ¿Cómo se llama usted? Greco. ¿Greco? Greco. ¿Palermo? Nápoles. ¿Nápoli? Grache, señor Greco. Grache. ¡Viva el presidente Roosevelt! ¡Funiculín, funiculín, funiculín! ¡Giovanni! ¡Giovanni Colombo! ¡Giovanni Colombo! ¡Al pedo! ¡Al pedo, cobre! Pero oye, ¿no? ¿Por qué? ¡Chao! Ah, pero ¿qué pasa, eh? Eh, Moriani, canta. Moriani, ¿te pasa algo? Será mejor que me va a zarzaparrilla. ¡Cuatro! 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 ¡ transitor! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Gracias! Perdón, vive aquí, Moriani. Me llamo Greco, soy amigo de Moriani. Pase. ¿No se encuentra bien? Estaba cantando y... Greco, ¿eh? Es nuevo aquí. ¿A qué ha venido a estas horas? Lorelly, soy Johnny Colombo. Johnny Colombo. Johnny. Y dicen que soy el mejor fisonomista de toda la brigada. ¿Y tu madre? ¿Murió? Sufrió mucho. ¿Cuidaste de ella? ¿Cuándo has llegado? Hoy. Hoy mismo. ¿Por qué no le has cerrado los ojos? El forense se los cerrará. ¿Creías que te diría lo que no quiso decirme a mí? Sí. Imagina que lo hace. Supón que sabía quién mató a tu padre y te lo dice. ¿Luego qué? ¿Tú qué crees? Perderás el tiempo, Johnny. Los testigos siempre olvidan la cara del asesino. Quizá no. ¿A quién vas a matar? No tienes pruebas contra nadie, ¿o sí? Tu padre era un hombre muy instruido. ¿Y tú? ¿Instruido? Un amigo mío es contratista en Nueva Jersey. Necesita alguien para trabajar en su oficina. Alguien que hable idiomas y que sea instruido. ¿Y qué hay de la mano negra? ¿Sabes cuántos manos negras he metido en la cárcel? ¿Cuántos sospechosos he tenido en 20 años? Johnny, escucha. Cuando yo era joven allí en Italia no había dinero y sí mucha gente para pocas tierras. Pero si hubiese tenido algo que ofrecer hubiese pedido la mano de tu madre. Tu padre aún no contaba. Johnny, quiero decir que podrías haber sido mi hijo. No arruines tu vida. Eres instruido. Listo. Alguien como tú puede hacerse rico en este país. Has preguntado si mi madre sufrió mucho. Inmóvil. Ausente. Así es como estaba. Sentada en una silla, miraba la pared y no sabía lo que ocurría a su alrededor. Era como un mueble más. Hacerme rico. Espera. Tú no puedes hacer nada. Yo antes era igual que tú ahora. Soy realista. Oh. Eres realista. No puedes detenerlos. O no quieres detenerlos. Te quedas ahí mirando los cadáveres. Escucha. Si nadie me ayuda, lo haré solo. Lo haré solo. No. 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 Aspetate un momento. Enseguida voy. Bien. ¿En qué puede ser? Johnny. Isabela. Señor Daneta... Supongo que habrá oído algo de la Liga de Ciudadanos de la que habla todo. Sí. Algo he oído. Nino. ¿Qué? Son Johnny e Isabela, mamá. ¿Qué ocurre, señor Daneta? Perdonadme, pero es que estoy muy ocupado. Johnny, Bella, nadie será de esa liga. Se equivoca, señor Daneta. En tan solo una semana hemos convencido a mucha gente. Sé lo que siente y no se lo reprocho. Pero Bella tiene razón, es lo único que podemos hacer. Si supiésemos quiénes fueron... Johnny, Isabella, debéis perdonarnos. Nos íbamos en este momento. Sí, eso es. Pero, ¿qué ocurre? No tenemos tiempo para ligas, tenéis que comprenderlo. Ya es muy tarde, son más de las nueve, marchaos. ¿Otra vez será, eh? Sí, claro, quizá mañana. No, no, tenemos trabajo para varios días, Johnny. He traído algunos sellos extranjeros para Francesco. ¿Dónde está Francesco? Él estará fuera durante un par de días. ¿Está en el campo, el sol? Sí. La escuela acaba de empezar y él de vacaciones, ¿eh? Anteayer el señor Daneta vino al banco y sacó mucho dinero. Y Francesco no está. ¿Dónde está? ¿Dónde? Esperan a alguien para pagar el rescate. Johnny, Johnny, estás rojo. Ellos le matarían. No digáis nada, le matarían. Nos vigilan. Siempre. Por favor, marchaos de aquí. Ni no, le sorprenderemos cuando vaya. No, Johnny. Johnny es tan solo un niño, diez años. No podemos arriesgarnos. Queremos mucho a Francesco y le queremos vivo. Por favor, por favor, marchaos. Perpieta. Johnny, ¿crees que antes yo no pensaba igual que tú? Si necesitan dinero para el rescate Rescate, no, no lo llaman así Dicen que yo les debo ese dinero Hace años que les pago el impuesto Como todo el mundo Pero hace cuatro meses Vinieron y me dijeron De ahora en adelante el doble Doble cantidad semanal El doble, me indigné y dije no Y Se llevaron a Francesco hasta que recapacite Ellos ganan Nos pueden Johnny, siempre ganan Fui un loco Ahora es tarde El doble de momento Se necesita tiempo Pero es el principio Ya contamos con seis Vendrán con sus mujeres y serán doce Por algo hay que empezar Johnny, si la liga funciona Todo esto acabará Y lograremos vencer No te preocupes No voy a renunciar a esa asociación Estoy pensando Estoy pensando, eso es todo Johnny Demos un paseo Me apetece ir al río Sí, vamos Los Daneta han fallado Buenasera, señora de Lorenzo Buenasera, señor Lorelli No creo que Daneta tenga miedo Es por Francesco Tú ya lo sabías Y no has hecho nada en absoluto Algunas veces hacemos cosas porque sí Y solo conseguimos que muera gente Señor Lorelli Señor Torico Si lo dice por Moriani ¿Cómo iba Johnny a imaginar? No me refiero a él concretamente, Isabela Además, las cosas que Johnny le dice a la gente Sobre la liga Son buenas Sensatas Eres tan buen orador como tu padre Pero no tenéis suerte ¿Por ahora todo va bien? Quizá Lo estás haciendo mejor que cualquiera de nosotros Ya tienes seis Seis seguidores, no son muchos Traerán a sus mujeres Te diré que he estado haciendo Quizá no sepas que hay leyes muy curiosas Ordenanzas Se necesita permiso para una mudanza En ocasiones no se puede encender la galefacción Muchos compatriotas ni lo sabían Así que os he conseguido socios Con sus esposas serán veintiocho Doña Josepe Tenéis en total cuarenta socios Y aún hay tiempo hasta mañana por la noche Mañana por la noche Se me olvidaba Unos pocos pueden reunirse sin problema Pero cuarenta He ido a la iglesia El padre Ricante dice que nos deja la escuela municipal mañana por la noche ¿Y a qué hora? A las ocho Has conseguido Que me vuelva a sentir joven y me gusta Buenas noches ¿Cómo está, señora de Palma? Buenas noches Hola, Capitán Thompson Hola, Luis Creo que ya conoce al señor D'Alessandro El editor del americano Señor D'Alessandro Señor Thompson ¿Cómo está? Empezaremos enseguida ¿Llegamos tarde? No, son ahora las ocho en punto Me ha entretenido el señor Serpi Tenía un trabajo pendiente Hola, señor Serpi Ah, Capitán ¿A qué está esperando? A Johnny, naturalmente Pero no está aquí Bueno, tal vez esté intentando traer más socios Ese muchacho es incansable Estoy deseando conocerle Pero si me aseguró que estaría aquí Le daremos un minuto más Ah, señor Daneta Buenas noches Señor Daneta, qué alegría Vuelven a tener a Francesco Quiero que Johnny vea que no estoy asustado teniendo a mi hijo ¿Dónde está? No creo que tarde Siéntate, Emilio Gracias Bueno, vamos a empezar Isabela a la segunda silla de la derecha Señor D'Alessandro a la izquierda Señor Serpi junto al señor D'Alessandro El Capitán Torson junto a Isabela Dejaremos la silla del centro para Johnny Queremos elegirle presidente esta noche ¿Cuándo estuviste con él? Hace unas tres horas Señoras y señores Estamos esperando a Johnny Colombo Tiene que hablarles Pero podemos decir algo nosotros también Unas palabras sobre la mano negra No hay nada que esos Asesinos Ah, debe ser Johnny ¿Por dónde iba? Así No se detienen ante nada Todos tienen antecedentes criminales en Italia Proceden de la camorra de Nápoles Y de la mafia siciliana Ahora están aquí y actúan impunemente Johnny lo explicará mejor ¡Johnny! 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 Al menos vive Su pierna Miel, su pierna Llamaré al doctor Matei Sí Esta es su respuesta a la viga Quizás sea solo un aviso Y yo que pensaba que esta vez Lo lograríamos Son muy listos Demasiado Sí Llamaré al doctor Matei Llamaré al doctor Matei ¡Gracias! 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 ¡Ses, dos, 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 tres, tres! Hacía tiempo que no pasaba nada, hasta que le sacudieron a ese muchacho. La gente ha estado pagando y cerrando la boca. Estaban asustados. Capitán, échale un vistazo a esto, por favor. Debía estar en la bomba. Seguro que es parte del envoltorio. Puede que no hayan sido tan listos, Louis. Ojalá les saques partido a ese papel. Ojalá sea así, capitán. Y la diferencia entre la ley anglosajona y otros sistemas europeos de justicia es que... ¿Es que en Europa? Sí, es que en Europa la policía y los tribunales son uno. ¿Pase? Johnny, he venido para... Que en Europa la policía y los tribunales son uno y que al presunto culpable se le dan pocas oportunidades para defenderse debidamente. Hola. Hola. ¿Quién es el culpable? Louis. Johnny Colombo, abogado. ¿Qué? Se ha decidido. Será un gran abogado. ¿Me encargarás casos? Bueno... ¿Qué ha pasado? ¿Ocurre algo? ¿Ocurrir? No, no ha ocurrido nada. Abogado, abogado. Estupendo. Es lo mejor para ti, Johnny. Me alegra que seas sensato. Bueno, yo solo quería saludarte. A estas horas vienes a saludarme. He visto al doctor. Dice que mañana te quita la escallola. Exacto. Así que solo venía a despedirme de la escallola. Adiós. Hazle estudiar, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Me parece que huele a humo. Eh, me has engañado. Creí que estabas dormido. Huele a humo. Creo que Rudy tiene razón. ¿Por qué no lo repasamos desde el principio? Cuando mamá y papá se fueron, olía igual que ahora. Claro. ¿Qué ocurre, Johnny? Eso es. ¡Eh, Louie! ¡Eh, Lorelly! ¡Vuelve! Una bomba. La explosión que hemos oído hace una hora. Yo no he oído nada. Eso no lo dirías bajo juramento, ¿a que no? Johnny, vas a ser un buen abogado. No dejes de estudiar. Bella, la única razón por la que estudio es porque no veo otra forma de acabar con la mano negra. Es algo superior a mí. Tienes que comprenderlo. No puedo darme por vencido ahora, Bella. ¿Qué supones que van a hacerte la próxima vez? Está claro. Por favor, Johnny. ¿Qué está claro? El viejo edificio donde vivías, incendiado. No me gusta recordarlo. No te das cuenta. ¿Qué pasa? Han puesto una bomba, ¿no? Sí, sí. En la calle Dugarty, en la tienda de Sabalera, le habían amenazado antes. Pero esta vez hemos llegado a tiempo. Continúa. Eso es todo. Para variar no ha habido muertos. Caso archivado. Así que vuelve con tus libros. Has venido a decirme algo, y al ver que estudiaba, tienes una pista importante. Es eso, ¿verdad? Verás, ellos fabrican sus propias bombas. Con mecha para un minuto. Además, lo que hay escrito aquí, espere que te sentí ahí en medio. No es mucho. Tal vez lo escribió quien fabricó la bomba. O puede que este papel estuviese en la papelera de una gran oficina. Ve tú a saber. O puede que sea parte de una de tantas cartas que mandan de Italia. Yo no lo llevaría a una pista. Necesitaríamos compararla, ¿no es eso? Llevaré a Rudy a la cama. ¿Crees que deberíamos devolver el libro? No ha vencido el plazo. No, todavía no. Disponemos de una semana. Debemos aprovecharla. Nos veremos mañana a mediodía para ir al médico contigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rudy. Buenas noches. Johnny, ¿por qué no terminas la carrera y te casas con Isabela? Estábamos hablando de esa carta. Sí. El capitán Thompson quizá pueda hacerte agente especial interino. 50 al mes y nada de uniforme ni armas. Bien. Tendrás que ir casa por casa por todo el distrito obteniendo firmas. ¿Cómo? No lo sé. Sí. Los manos negras no creo que estén ansiosos por darnos una muestra de su escritura. En fin, déjame ver ese papel. ¿Qué? ¿Qué tal va a eso? Bien, es una idea brillante. Justo lo que me faltaba para acabar de estropearme la vista. Fes de bautismo, certificados de defunción... Esto servirá. El registro de votantes. 10 distritos electorales tendrá a la E. Mañana le entregaré el resto en cuanto termine con estos. Mañana, mañana. En cuanto termine con estos. Fíjese bien. ¿Cuántos nombres cree usted que hay aquí? Mañana, última hora. Dentro de una semana. 10 días mejor. Adelante. Aquí es. Todos trajes de primera calidad. Mira esto. Todavía está caliente. Después de 20 años, te hemos atrapado. ¿Es un delito bañarse? Andando. Diga, por favor. Yo tengo amigos muy poderosos. Podrían... comprarle fácilmente. Encerrarle. Ya está amaneciendo. Sí. El dueño de la tienda sabalera va a declarar. Johnny ha estado hablando con él. Bien. Y creo que esta vez... esta vez tenemos pruebas suficientes para acabar con él. Me voy a dormir. Hasta luego, capitán. Hasta luego. ¿Qué tal si volvemos a empezar, Lani? Todos tus trajes valen cientos de dólares. No trabajas ni eras rico. Mi madre me manda el dinero desde Italia. ¿Algo nuevo, teniente? Sabalera va a testificar. Va a declarar contra ti, Lani. Yo solo le pedí amablemente mil dólares. Un préstamo. ¿Es un crimen? ¿Es la cantidad exacta? Claro. ¿Seguro? Le pedí un préstamo. ¿Lo hizo? No. Le pediste a Sabalera que te prestase mil dólares. Se negó y al día siguiente su tienda voló. La bomba llevaba tu firma. Ese papel no sirve para nada y usted lo sabe. En este país, al jurado, hay que dárselo todo bien claro. ¿Seguimos, teniente? ¿Seguimos, teniente? Este es un caso muy sencillo y no nos ocupará mucho tiempo. Yo, personalmente, me limitaré a exponer los hechos sin más. Lo hemos dispuesto todo para que la prensa pueda informar sobre el juicio en italiano. Aquellos que solo hablen esta lengua tendrán que esperar a leerlo en sus periódicos. Perdone, señoría, pero apenas nos da tiempo para poder anotarlo. Le rogamos, nos faciliten la labor en lo posible. Señores, un hombre llamado George Alani está en el banquillo, no la mano negra. y llevaré el caso como si así fuese. Sin embargo, quiero señalar que acusando a Alani darán ustedes el primer golpe efectivo contra esa organización y espero que no el último. Protesto. Admití de la protesta. No se ha aprobado la relación entre el acusado y esa organización. Quisiera llamar al estrado al señor Carlos Sabalera. Levante la mano derecha. ¿Jura usted ante Dios decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Siéntese. Para darnos una idea de cómo es la mano negra, baste con señalar que la policía ha tenido que mantener al testigo y a su esposa incomunicados en la cárcel para su propia seguridad. Protesto. Se admite que no conste lo anterior. Señor Sabalera, ¿tiene usted una tienda en el 18 de la calle Duggerty? Sí, señor. ¿En qué condiciones se encuentra ahora? ¿Condiciones? ¿Hay algo diferente respecto a cómo era antes? Ah, sí, sí. Estamos liquidando con grandes carteles liquidación por incendio. Por incendio. ¿Qué quiere decir? Pusieron una bomba. Cuéntenos, por favor. Vinieron a la tienda dos de ellos. Se presentaron una noche en que yo estaba solo. Dijeron, Sabalera, tienes que entregarnos mil dólares. ¿Mil? Dije yo. Yo no tengo mil dólares. Solo tengo 50 dólares. Eso es todo. ¿50? Cogerlos y dejarme en paz. Contestaron no y me volaron la tienda. A mi mujer la llevaron al hospital con una crisis de nervios. ¿Usted solo tenía 50 dólares y pensaba dárselos a esos tipos? En el banco. En el de Serpil. Tengo 900 dólares y no pienso darlos. Eso no es dinero, son ahorros. Continúe con el interrogatorio. Señor Sabalera. Señor Sabalera. Usted acaba de decir vinieron a la tienda dos de ellos. Quiero que escuche con atención esta pregunta. Algunos de los hombres que le pidieron el dinero, los que usted ha dicho vinieron a la tienda. ¿Alguno de ellos está aquí? Señor Sabalera. Que se ponga en pie el acusado. ¿Había visto a este hombre antes? Señor Sabalera. Conteste a la pregunta, por favor. No, no. Yo no le conozco. Sabalera. ¿Quién le intimida? Diga quién es. Teniente, Teniente Loreli. Señoría, este testigo ha sido intimidado. Alguien le ha amenazado de muerte. Así. Señor Sabalera, le garantizo que cuenta con la protección de la ley. Nadie le hará ningún daño. ¿Hay alguien en esta sala que le haya amenazado haciendo un gesto de muerte? No, no. ¿Puedo irme ya? Por favor, señoría. Le ruego que me conceda un minuto, tan solo un minuto. Está bien, Teniente. Señoría, no puedo probar que haya sido intimidado. No sé quién le ha hecho ese gesto, pero se lo han hecho. Señoría, le ha dicho a Sabalera la protección de la ley. Pero, por desgracia, eso no significa nada para él ni para toda esa gente. Él no cree que podamos protegerle. Por eso son eficaces las amenazas. Para la mayoría de ellos, un policía es un recaudador a un oficial de reclutamiento. Sus antepasados, los sicilianos, recuerdan cuando la isla fue conquistada por el ejército invasor. Para ellos, los policías eran extranjeros, enemigos, invasores, algo odioso. Quiero decir, señoría, que son ignorantes. Y lo son porque no hemos hecho nada por enseñarles. No les damos escuelas a cambio de los impuestos que pagan. No les damos una policía que se gane su aprecio. Señoría, necesitamos a esa gente. Nosotros los trajimos de toda Italia, ciudades, aldeas y los contratistas les ofrecían ríos de oro. Hacerles ricos para volver a Italia y comprar un pedazo de tierra. Pero luego cuando llegaron aquí... Carlo, ha salido alguna vez de su barrio e intentado alquilar un piso, no lo haga. Italianos, no, ni negros, ni hispanos. Un estúpido racismo les hace vernos indiferentes a los demás. Solo ven en nosotros al fracasado, al indigente que actúa siempre a la desesperada. Creen que, salvo excepciones, no servimos para otra cosa. Los periodistas, que escribirán mañana por la mañana en los periódicos. Testigo se niega a declarar. ¿Le gustaría a ustedes que dijeran eso? O tal vez, valiente italiano desafía a la mafia de la mano negra. Eso estaría mejor, ¿no? Somos de una raza inferior como la gente cree, Carlos. Está bien, por favor, pregúnteme. Gracias, señoría. Bien, señor Sabalera. Deprisa, por favor. Usted ha dicho que dos hombres fueron a verle y le pidieron mil dólares. ¿Ve alguno de ellos, alguno de esos dos hombres en esta sala? no, no. El testigo puede retirarse. Luis. 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 ¿Quiere el fiscal interrogar a otro testigo? No, señoría. En ese caso, debo... Señoría, un momento, por favor. Acaba de llegar. Cuando detuvimos a Lani, telegrafié su nombre y descripción a Italia, por si tenían antecedentes. Siempre lo hago, pero esta es la primera vez que yo... George Lani. ¿El nombre de George Tomasino le resulta familiar? Protesto, señoría. El acusado deberá contestar a la pregunta ya que es de identificación. No debe negarse bajo ningún pretexto. Un acusado no puede declarar en su contra. Un acusado no puede ocultar su identidad a esta sala. Fue bautizado como George Tomasino y consta con ese nombre en los archivos de la policía de Nápoles sí o no. Señoría, debe aplazar la vista. Sí o no. Le recuerdo al acusado que puedo retenerle hasta que lleguen las evidencias. Sí o no. Sí. El cable dice lo siguiente. Identificamos a George Lani como George Tomasino, huido de Italia bajo acusación de asesinato. La ley es muy clara al respecto. Nadie reclamado por la policía de su país puede emigrar al nuestro. Puesto que su entrada fue ilegal, el emigrante deberá ser deportado. La expulsión será automática. Se entregará al infractor a las autoridades de inmigración para su inmediata deportación. No se admiten fianzas. las autoridades no se aburrirán a las autoridades que se aturara para su inmediata o si no seode por la policía. Después de 20 años, por fin he conseguido eliminar a uno. Y quiero celebrarlo contigo. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que nos dejen otra muestra de su escritura? He debido enviarle al comisario de policía de Nápoles... ...más de 300 telegramas en estos últimos 20 años. Y ahora me pregunto por qué demonios ha contestado este. Quizá debería telegrafiarle la descripción de todos los italianos de Nueva York. ¿De todos? Eh, sería una buena idea. ¿Sabes lo que te pasa? Que estás borracho. Señor Lorelli, buenas ceras. Buenas ceras, señora Sagatti. Ya lo ve, no estoy de servicio. Si fuera otro, estaría cantando. La primera copa que bebé en 20 años. ¿Y qué ocurre? Que voy y me pongo triste. Lui, escúchame. Deberíamos aprovecharnos de las fotografías que hay en Italia. ¿No pretenderás sacarles una foto a todos los italianos de Nueva York? Lui, es algo mejor que sacarles fotografías a todos los italianos de Nueva York. Lo tenemos en la cabeza. ¿Cuántos días de permiso te han dado? Permiso pagado. ¿Por qué lo preguntas? Dos meses y medio con la paga completa. ¿Por qué? Lui, ¿no te gustaría hacer un viaje a nuestra vieja Italia? Italia, Italia, tierra de sol y de buen vino. Sí. Fidelio. ¿Quién? Teríamos un burro muy dócil, Fidelio. Ioni, ¿sabes cuánto tiempo hace que no veo al simpato y dócil burrito Fidelio? Ioni, ¿recuerdas cómo son los hocicos suaves de nuestros burritos italianos? Lui, escúchame. Tengo una idea que solo tú puedes realizar. Una idea para atrapar a la mano negra. ¿Crees que no sé cuál es esa idea? Yo debo ir a Italia y husmear en los archivos de la policía. Y si reconozco a algún tipo que esté en este país, cojo el expediente para que lo expulsen de América. ¿Te crees un chico lista? Lo intenté. Una vez, solicité que me enviaran a Italia en misión especial y me dijeron, Usted es policía, no es un embajador. ¿Qué pretende? Que le paguemos un crucero de placer por todo el Mediterráneo. Bueno, era solo una idea. Seguramente no funcionaría. Con Alania ha funcionado. Le hemos echado del país. Fidelio. Fidelio, velo. He decidido ir a verte. Espérame, Fidelio. Mañana sacaré el pasaje. Buenas noches. Bueno, ha llegado la hora de los despedidas. Isabela, discúlpanos un momento, por favor. Esconde la llave del buzón y olvídate de ella. Y no te acerques al buzón a menos que me ocurra algo. Creía que no estabas asustado. ¿Asustado? ¿De qué? Aunque lo supiesen. Esos manos negras son muy listos y no se atreverían a tocar a un policía. No, según el informe, es solo una misión rutinaria. Trata de evitarlo. Último aviso. Suerte, Luis. No sé qué. Yo diría lo mismo en tu lugar. Bueno, parece que ese viejo cascarón se está moviendo. Adiós, bella. Cuídalo mucho, eh. Pobre Cristóforo Colón. Bueno, otra vez ha estudiado. Ahora puedo decirte. Lo intenté, Johnny. Intenté conseguir el dinero para el viaje, pero el señor Servi... ¿Qué te ha dicho? ¿Recuerdas cuando jugábamos? Yo quería darte los barcos como la reina, Isabel. Solo que yo no soy reina y tú no tienes garantías. Lo siento, Johnny. Gracias, nena. Gracias por intentarlo. Es preciso que te confiese algo. Creo que no lo intenté con entusiasmo. Con demasiada convicción. Escucha, el señor Servi... ¿Le has dicho en qué consistía el viaje? ¿Qué? Él merece prometer que no lo diría nadie. Ah, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal va todo, Enrico? ¿Me conoce? ¿Tu madre y tu padre no echan de menos a sus amigos de América? ¡Señor Lorelli! Estás muy cambiado, muchacho. He hecho un hombre. No le había reconocido, señor Lorelli. ¿Cuándo ha vuelto usted? Ya estoy de vacaciones. Llegué el lunes. Yo pienso volver a América, señor Lorelli. He estado ahorrando. Volveré a Nueva York y me haré rico. Lo bastante para comprar una granja aquí. ¿Una granja? ¡Enrico! ¡Súbito, súbito! No, nada de granja, señor. Solo lo bastante rico para sentarme ahí y pedir una buena comida, como usted ha hecho. No. ¿Y tú? ¿Quién de 1. ¿Quién de 10? ¿Quién de 9? Rape aquí. ¿Se ve un brillante estén del marco? Espera un momento, vada a ver. ¿Quién de 1 a 4, 3? ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinó la mafia al policía de Nueva York En una vendetta La mano negra asesina al teniente Louis Lorelli No tenía a nadie Algún pariente No ¿Qué podríamos hacer? Moriani Y ahora Lorelli ¿Diga? ¿Gomboli? Sí ¿Dónde está Rudy? Rudy ¿Qué? ¿Yo le has oído? ¡Rudy! 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 Chicos, ¿habéis visto a Rudy? ¡Rudy! 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 Diga El niño está bien Les daré lo que sea ¡Lo que sea! Una carta de Lorelli está a punto de llegar de Italia Johnny Colombo sabe de dónde viene Cuando recibáis esa carta tendréis al niño Que Colombo esté ahí mañana Volveremos a llamar ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Vela! ¡Vela! Todo irá bien Por favor, Bela No llores No llores Bela Ya comprendo Ellos quieren la lista Luis debió mandarla por correo ¿Quién recibirá la carta? ¿A quién va dirigida? Bela Luis murió por eso ¿Quién recibirá la carta? ¡Dímelo! Bela Piensa en los otros, Rudy Les venceremos Es nuestra oportunidad Liberaré a Rudy Te lo devolveré Pero la lista no ¿Dónde? ¿Dónde está la carta? Tú Tú mataste a Morián Y mataste a Lorelli Te matarás tú Pero no matarás a Rudy No voy a permitirlo Bela Yo Lo has hecho ya bastante daño ¡Johnny! 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 Por favor Por favor, ayúdame Johnny Siento lo de Lorelli ¿Estás solo? Sí ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa, Johnny? Se han llevado a Rudy esta mañana ¿Comprende? Igual que con su Francesco ¿Por qué has venido aquí? Paga Pagad el rescate Y os devolverán al chico No quieren dinero No es eso Rescataré a Rudy Pero no entregaré lo que piden ¿Quién fue su contacto con Francesco? ¿A quién le pagó? Fuera Fuera de aquí No tengo mucho tiempo, Nino Pienso encontrar al chico Pero usted tiene que ayudarme ¡Johnny! ¿Sabes lo que me harán? Claro Cuando averigüen que usted me lo ha dicho Si lo hacen, le matarán Pero usted va a correr ese riesgo, Nino Me quedan pocos días y a usted pocos segundos ¡Voy a... ¡Quieto, Nino! Quiero un nombre ¿A quién debo ver? Le queda un minuto Quizá menos Riago Pietro Riago ¿Cómo? Riago La tienda de vinos En la calle de Ugelti Será mejor que se ponga yodo Un médico Un médico Un doctor Buenas noches, señor Riago Buenas noches 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 ¡Gracias! ¡Eh, Lombardi! ¡Ha entrado alguien! ¡Es Charlie, que trae más cerveza! ¡Va bene! ¡Va bene! ¿Y llevaría a dos? ¡Cinco ases! ¿Qué tal a accessories? ¡Chiales! ¡Va! ¿Qué tal? ¡Va! ¡Que másesty kunce! ¡Ya, году como aventurita! ¡Vamos! Tú, te conviene estar despierto. Espabila, él va a venir. El jefe en persona. Espabilate. ¿Quién te mandaba a venir? ¿Ya te encuentras mejor, Johnny? Estábamos muy preocupados. El médico se ha tomado mucho interés. ¿Dónde está el pequeño? Rudy. Todavía está entero, créeme. Está muy bien. Johnny, el correo acaba de llegar. No tenemos tiempo para más juegos. ¿Dónde está la carta? Piensa en el chico. Yo también tengo hijos, ya lo sabes. Tres. Yo no quisiera... ¿Qué le vais a hacer a Rudy? Lo que sea necesario. Tú estabas en el entierro de mi padre. Johnny, América se ha portado bien conmigo. No dejaré que me encierren en una cárcel italiana. No pienso abandonar a mis hijos. Y me es igual lo que le hagan a Rudy. No os daré la carta del Rudy. No pienso hacerlo. Es inútil, Riago. Johnny, Johnny. Vamos, levántate. Quiero enseñarte algo. Anda, levántate. Yo te ayudaré. Ahora, Johnny, tienes que prestar mucha atención. No te vuelvas, ¿eh? Vamos. Despacio. Despacio. Johnny, no nos obligues a hacerlo. Si golpea con todas sus fuerzas, no volverá a caminar. He dicho que no te vuelvas. Dime, ¿cómo sabré que se lo llevaréis a Bella? ¿Crees que nos gusta esto? ¿Tienes mi palabra, Johnny? Está bien. Os daré la lista cuando sepa que el chico está a salvo con Bella. A salvo con Bella. Esa es mi única condición. Johnny, Johnny. ¿Eres tú? Por favor, Johnny. Quiero ir con Bella. En la oficina de correos, buzón 517. La llave está en mi piso. Cosida debajo del felpudo. Buen chico, Johnny. Sí. Buen chico. Un cobarde como todos esos infelices. Yo era diferente. Qué ironía. Johnny, Johnny. ¿Me vas a llevar a casa? Ya pasó todo, Rudy. Tranquilízate. Te llevaré a casa. Vamos, Johnny. Te limpiaremos un poco. Te sentirás mejor. Vamos. Dame la llave, Enrico. Vais a matarme. Escucha. Cuando era pequeño, mi mamá quería que yo fuese predicador. Quiero decir que me alegrará poder rezar por ti. Tú eres mi amigo. Rudyago, un coche se ha parado ahí abajo. El jefe, seguro. Johnny, estás completamente perdido. Si no es el jefe, procurad que no molesten. ¡Gracias! 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 Siéntate aquí, jefe. Jefe, ya la tienes. Ya tienes la lista. Está mi nombre. Yo siempre he dicho que eres un tío grande. Déjame ver. ¿Qué os parece? No falta nadie. No hay quien pueda contigo, jefe. Este se lo cargaron. Las manos quietas, ¿eh? Solo quería borrar mi nombre. ¡Gracias! ¿Vas a destruirla? No. El jefe ha pensado algo mejor. Hay nombres que nos interesan. Nada más, yo, señor. Ya tenemos ya, señor. No, 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 no. No, ya. No, ya. Claro, Johnny. No duraríamos nada en los negocios si no tuviésemos palabra. Adiós. ¿Qué te pasa? Te fallan las piernas. Quitarle la documentación. ¿Qué te pasa? Servi. Bueno, el pequeño ya está sano y salvo en casita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aperquen ese carro aquí! ¡Vamos! ¡Johnny! 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 Aquí está la lista. La lista del Morelli. ¡Johnny! La mano negra echa picadillo, ¿eh? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny!